Los dos bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas, pasos bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas We step up in the club, but the papi's like, whoa, whoa As they dig a stout and a flow, the DJ plays a favorite song Our body's shaking, head to toe I like how you're moving, don't stop how you're grooving, slow When your feet drive, let your feet fly, let the fight all night, and proud, that's right Me sorprende señora que sea tan devastadora, cuando su cuerpo me rosa, usted se ve encantadora No tenga demora, aúlla mi loda, yo soy la pesa que su cuerpo devora Despacio, vamos a hacerlo sencillo, con este swing en la esquina te pillo Te doy un beso y me acusa, te pillo, te gusta verdad, por eso yo sigo Dosos bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Dosos bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Me encantaría, bailar contigo nena, todo el día Tú lo haces bien, me enloquece tu flow Vamos a la pista, a bailar despacio Sé que vale la pena bailar contigo la noche entera, mami Rompe cintura, rompe cadera Oh, qué tía Suelta bandolera Rompe cintura, rompe cadera Me gusta así, así Rompe cintura, rompe cadera Me enloquece tu flow, vamos a la pista Rompe cadera Dosos bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Dile sky Yad yamaki Yeah Nosotros somos la bola Dolly and John C.I.N Yad yamaki Gracias por ver el video